Esta campaña es permanente, todo el año tenemos esta campaña, solo que en este mes de junio, así como tenemos actividades en el mes de mayo de la mujer, en el mes de junio tenemos actividades para el hombre. Y en este caso, esta semana, del 10 al 14 de junio, tenemos una jornada de vasectomías que está dirigida tanto a población derechohabiente como población no derechohabiente. De hecho, es de lunes a viernes, estamos haciendo cirugías en la mañana y en la tarde. Y está dirigida a hombres que en este caso ya estén conscientes de que ya no quieren tener más hijos, que ya ejercieron su sexualidad y que obviamente quieren involucrarse en esa actividad de paternidad responsable, compartir esa responsabilidad con su pareja y que acudan para realizarse ese procedimiento. En este caso, dentro de los requisitos, pues está dirigido a hombres que ya ellos estén conscientes de que ya no quieren tener más hijos, que de preferencia sean mayores de 25 años por esa situación de que ellos ya no quieren tener más familia. Y obviamente, el día que ellos vienen, se les da una información referente a cómo deben de acudir y obviamente se les ya programa la cirugía, ya sea en el mismo día o al siguiente día, dependiendo también de las ocupaciones que tenga la persona que nos venga a solicitar esta atención.